Hola, ¿qué tal amigo? Les habla su amigo Ever Delgado de The House of the Bad Music. Dando gracias a Dios por este nuevo video y también dando gracias a Dios por cada uno de ustedes deseándoles lo mejor de lo mejor. Y quiero agradecerles por seguirnos en este canal, por estar al pendiente de las notificaciones, por sus preguntas, por sus saludos. Muchas gracias. En esta ocasión vamos a hablar de la compañía más importante fabricante de instrumentos musicales y ahorita vamos a explicar por qué. Y me refiero a la compañía CON, LTD, fabricante de instrumentos musicales en Estados Unidos. Así que póngase cómodo que ya comenzamos. Muy bien, bueno pues finalmente ha llegado el turno para hablar de la compañía CON, una compañía muy importante. Actualmente sigue fabricando instrumentos musicales, aunque se ha fusionado con otras, con otros fabricantes y han agarrado más poder en cuanto a su fabricación, pero ya no es lo mismo. Pero aún existe, a diferencia de otras compañías. Vamos a hablar de un punto muy importante. Para mí esta compañía es la más importante que todas las demás. Y tal vez usted me diga y me mencione, hay bastantes compañías y yo entiendo esa parte, pero de esta compañía nacieron tres o cuatro compañías también muy conocidas fabricantes de instrumentos musicales. Ahora, cada compañía, voy a dar por citar algunas, Selmer se le conoce por sus saxofones, Selmer francesa, se le conoce por los Selmer Marseilles, por los Superval en Action, es conocida. Buffet, la compañía Buffet francesa es más conocida por sus clarinetes porque son de lo mejor. Y así pudiera mencionarles algunas otras como como Halton, como Alts, compañía Alts, por ejemplo, hizo grandes aportaciones en la fabricación de trombones. La compañía Alts tiene los mejores, el mejor diseño de trombón y también le pudiera decir que la trompeta, la Super Alts Recording, el que tenga una trompeta de ese tipo, de los 46, 47, tiene un increíble instrumento que equivale a tener un Marseilles o que equivale a tener un Buffet R13 de clarinete. Sin embargo, la compañía, con la diferencia de otras compañías, se especializó primeramente más en instrumentos de boquillas circulados o lo que se le conoce instrumentos de metal o brass, como usted lo conozca. Entonces, esta compañía no solamente hizo buenos saxofones, como el más famoso de la compañía con que es el Neclery, no solamente o el 10M o el 6M, pero que también se conocen como Neclery, Mujer Desnuda. No solamente fabricó estos instrumentos, sino también, por ejemplo, las tubas. Son una de las mejores tubas o susofones que actualmente todavía andan en uso. Los cornos, los cornos, el 6D es uno de los mejores cornos fabricados y que actualmente son carísimos. Le podría decir una infinidad de instrumentos que esta línea de Kona abarcó y que actualmente se siguen fabricando. Y esta es la razón por la que para mí es muy importante, porque durante este proceso ha llevado a la un largo estudio, una larga preparación. Inclusive, Kona fue de las compañías que tenía personal de 24 horas trabajando en el diseño y en la perfección de sus modelos. Y fue posiblemente una de las pocas compañías que se dedicaron con empeño a este proyecto. Vamos a hablar un poquito de la historia. La compañía Kona fue fundada por Charles Gerard Kona, el cual nació en New York en el año de 1844. Posteriormente, en su adolescencia, él se mueve a vivir a la ciudad de El Carindiana, atraído por la fiebre de los instrumentos y por la construcción de instrumentos, la cual en Estados Unidos comenzó en esa ciudad. Aunque claro, en aquellos años muchos fabricantes hacían sus instrumentos en el garage de su casa. Pero en esa ciudad ya estaba en esos años, empezaba más bien la fiebre de la fabricación de instrumentos. Charles Gerard Kona fue un ex veterano de la guerra civil norteamericana, que posteriormente, cuando la guerra terminó, los militares, los soldados regresaron a casa y pues ahí es donde comienza la historia de la compañía Kona. A Charles se le considera el inventor de la boquilla de latón para instrumentos de metal o para instrumentos o para brass. Él, tras un pleito una noche, en una cantina, cuenta la historia que le rompieron el labio. Toda esa noche él no pudo dormir pensando cómo iba a tocar la corneta el siguiente día, ya que a él le gustaba mucho tocar en las bandas de regimiento. Aquí tengo una boquilla que es un poco parecida a las boquillas que se usaban en 1850. Esta es una boquilla Wonder, de una corneta Wonder de 1915. Me ha sido difícil conseguir una boquilla más vieja para mostrárselas. Sin embargo, ustedes ven, aquí les voy a mostrar una boquilla en su forma actual. Ustedes ven que hay un borde aquí arriba, lo cual amortigua y sostiene, sirve de sostén para los labios y de esta manera no rompe el labio. Esta boquilla es muy cansada, pero la boquilla que se usaba en los 1850 era aún más plana. Entonces se incrustaba en los labios hasta hacerlo sangrar. Conn tuvo la flamante idea en esa noche de ponerle un poco, de hacerle una figura redonda de caucho y pegársela a la boquilla de metal que él tenía, con la finalidad de que no le cortara el labio o de que por lo menos lo dejara tocar ese día. Y le funcionó. Le funcionó tanto que empezó él a diseñar sus boquillas poniéndoles un poco de caucho aquí arriba y empezó a venderlas. Aunque no funcionaba tanto porque el caucho se despegaba. Entonces él tuvo que buscar a alguien con más experiencia que conociera el proceso de esa fabricación. Y así fue como empezó él a producir sus boquillas y a venderlas. Así que en 1876, Conn convence a un experto en la fabricación de caucho de nombre Eugene Daport de origen francés y se une con él para empezar a fabricar las boquillas para trompeta o para corneta y haciéndoles la forma de arriba con caucho para que no les molestaran los labios. Así fue como inició y empezó a venderlas. Junto con él, en el año de 1876, se fusiona y así nace la primera compañía Conn Daport, que comenzó a fabricar cornetas, las cuales reciben por nombre Four in One o cuatro en uno. Estas trompetas, estas cornetas, perdón, se tocan en cuatro tonos. No he tenido una. Aún he hecho, he hecho lo posible de conseguir una de ese tipo, pero son muy viejas y es difícil. Posiblemente si algún día consigo una, se las voy a presentar. Estas cornetas comenzaron a ser fabricadas en el año de 1879. Bueno, y posteriormente, tras quemarse la fábrica de Conn en los años de aproximadamente 1880, por ahí, él recupera otra vez, tras romper la sociedad con Eugene, él recupera otra vez todo el control de la compañía Conn. Posteriormente, con el paso de los años, él conoce aproximadamente en 1982 a John Philly Sousa. Sousa, es posible que a lo mejor usted ha hablado, ha oído hablar de este, de este músico. Fue un gran músico, el cual era un famoso líder de una banda de viento y le ayudó, se asoció con Conn y le ayudó a diseñar el súsofo, lo que actualmente, por ejemplo, en México lo conocemos como tuba, que es la tuba de caracol, que se usa mucho para las bandas de regimiento y que actualmente está muy de moda en la banda tipo sinaloense. El nombre, yo sé que muchos de ustedes ya saben, pero su nombre correcto no es tuba, es súsofo. Bueno, la compañía Conn fue la primera que sacó los súsofones en los años de 1800, aproximadamente en 1883, el cual fue diseñada por Philly Sousa, que posteriormente fue que le pusieron el nombre de súsofón. Ahora vamos a comenzar con la historia de los súsofones. En 1888, la compañía Conn fabrica su primer saxofón, que fue diseñado por Edward A. Lafebvre. Este fue el primer modelo que sacó Conn. Como les vengo explicando, Conn o Charles Conn no era un experto en instrumentos de aliento o lo que se le conoce aquí como woodwind o instrumentos de caña. Conn empezó con instrumentos de boquilla de latón o con instrumentos de lo que se le conoce brass o de boquilla circular. Sin embargo, en ese año de 1888, él comenzó este sueño de la fabricación de instrumentos gracias a Edward A. Lafebvre. Vamos a ver un poquito de la historia. Es posible que usted ha tenido un saxofón de este tipo que dice Edward A. Lafebvre y no lo ubica. Bueno, él nació en Francia en 1834. Él fue un virtuoso del clarinete. Él pronto le llamó la atención el saxofón porque el saxofón empezó a moverse entre los años aproximada. Salió un poquillo antes de los cincuentas, pero después de los cincuentas fue cuando empezó el auge del saxofón. Fue cuando explotó todo esto. Él se movió a Estados Unidos en 1873. Y fíjese bien, él fue el primero que trajo un saxofón a Estados Unidos. Él traía un barítono, un soprano y un alto. Y él tocaba en una banda de regimiento en Nueva York. En una banda de regimiento, la banda número 22, se le conocía como el 22 Regimiento de Nueva York en 1873. Edward A. Lafebvre fue el primero, como dije, que trajo el saxofón a Estados Unidos, construidos por Adolfo Sachs. Edward conoció a Adolfo Sachs y él empezaría a hacer famosos los saxofones producidos por Adolfo Sachs. Así que a él se le considera como el primer músico que trajo un saxofón a los Estados Unidos. Esto en 1873. Y él se fusiona con Kohn en el año de 1888 y comienza su primer modelo de fabricación de saxofón. Y bueno, para finales de 1888, el capataz de la fábrica de Kohn, de nombre Gus Busscher, deja la fábrica, la fábrica de Kohn, para formar su propia compañía, la que posteriormente se llamaría Busscher Corporation. Y ahí es cuando nace o empieza la compañía Busscher de la compañía Kohn. Posteriormente, en el año de 1907, los tres hijos de Henry Martin, dejan a Kohn para formar su propia compañía, que llevaría por nombre Martin Band Instrument Corporation, que posteriormente fabricaron los instrumentos Martin. Más adelante, por ahí, por los años 1930, y lo voy a comentar ahorita para no tener que regresar después. Olds, que también fue capataz de Kohn, deja la compañía para comenzar con la fabricación de los instrumentos Olds. Entonces, ahí ya llevamos tres compañías que nacen de Kohn y que fueron unas compañías que marcaron una historia y que, de cierta manera, han sido compañías que han trascendido. En 1915, Charles vende la compañía a un grupo de inversionistas y él gana un millón de dólares por la venta en esos años y se retira a vivir a California. A partir de 1915, los nuevos propietarios le agregan LTD a los saxofones. Por esa razón, usted ve que algunos saxofones dicen con LTD, casi la mayoría de los que conocemos. Es porque en 1915, cuando cambió de propietario, ellos decidieron agregar estas tres letras para identificar el cambio de los instrumentos que se fabricaron después de 1915. Ahora, los instrumentos antes de 1915 solamente dicen Kohn o es posible que digan también Kohn-Lefebvre, si es que son de 1800, después de 1883. En el año de 1915 también surge un acontecimiento muy importante. Antes de 1915 los instrumentos eran fabricados y no existía un valor estimado o un valor justo para la venta de los instrumentos. Entonces, en el año de 1915 es cuando nacen los sindicatos en Estados Unidos y muchos de los saxofones dicen Unión, Union, 1915. Eso quiere decir que esos instrumentos que salieron después de 1915 eran fabricados por músicos que ya pertenecían a un sindicato, a una unión que ya tenían derechos los trabajadores. En 1915, muchos saxofones dicen Unión, 1915, y lo pusieron para que la gente hiciera conciencia y comprara esos instrumentos que decía eso, porque de esa manera se estaba garantizando los derechos a los fabricantes, aunque los instrumentos eran un poquito más caros. Por eso muchos dicen, dicen LEBO, dicen LABEL en español, o si lo quieres decir en español, dice LABEL o dice LEBO Union, 1915. Esta es la razón. En ese año fue el nacimiento del sindicato o de los sindicatos en Estados Unidos. Este año de 1915 fue cuando, ya con los nuevos dueños, Kohn inventa un nuevo sistema de numeración para los saxofones o para sus modelos. Por ejemplo, para las cornetas traían una A primero, para las trompetas traían una D, los trombones traen una H y luego el número de serie. Y los saxofones traen una M y luego el número de serie. Y en 1914, un poquito un año más atrás, y algunos en 1915, dice PATENTE. Muchas personas confunden este número con el número de serie. No. La PATENTE fue el día en que se hizo el registro de este modelo. Hay instrumentos fabricados en 1928 que dice PATENTE en 1914. Nada tiene que ver, sino que ese modelo fue patentado en 1914 y se siguió fabricando hasta 1929, 1930 o hasta que cambiaron de modelo e hicieron otra patente. En aquellos años, en 1914, la mayoría de ellos dice 1914, se hizo porque durante esos años, como le comento, se empezó a hacer lo de los sindicatos y se exigía que se pusieran esos, esos tipos, esas tipas de numeración para que no hubiera robo en cuanto a los diseños. Kohn empieza a fabricar en 1918 el primer saxofón de tonos enrollados. Ya he presentado los saxofones de Kohn de tonos enrollados. En 1918 es cuando Kohn presenta su primer modelo, que es el Kohn Wonder. Es cuando empezó a agarrar fuerza la compañía Kohn de una manera mundial y fue cuando ya empiezan las Big Bang. No en su auge, pero es el nacimiento de esos años. Sale ese modelo que también se le conoce vulgarmente como el modelo Chuberry, que se fabricó hasta el año de 1930 aproximadamente. Después de 1930, el modelo que se le conoce como transicional o modelo de transición, que fue el periodo donde empezaron a hacer ciertos cambios de los Kohn Chuberry o de los modelos Wonder o New Wonder o Virtuoso, que se hicieron muchos modelos en ese año y que en ese periodo de los años 20 a los años 30, que traían el micro afinador. El micro afinador es un modelo de saxofón fabricado por Kohn, inventado por Kohn, que salió de los años aproximadamente 1924 a 1930 y que posteriormente se extendió con el modelo transicional que terminó en 1935 y cuando da inicio el modelo 6M en saxofón alto tenor que se le conoce como el Necky Lady. Ahora, hay unos modelos Mujer Desnuda o Necky Lady que se fabricaron en los Kohn Chuberry en los años 20, diferentes, pero no tuvo el éxito que tuvieron los modelos 6M o 10M. El modelo Chuberry traía una llave, el Si bemol, lo traía del lado izquierdo grave y el Si grave lo traía del lado derecho, traía una llave acá y la otra llave acá. Los modelos transicionales de 1930 empiezan a ser como este 6M, que ya las dos llaves las traen de este lado. Eso es el modelo transicional. Pero hay algunos modelos de transición que todavía traen una llave acá y otra llave acá, pero que ya traen dibujada la Mujer Desnuda. Se les conoce precisamente por eso, porque durante esa transición hubo cambios, hubo adiciones que se les hicieron y aún no estaban conformes con los cambios que estaban haciendo hasta 1935, cuando por primera vez sacan al mercado el famoso Necky Lady o Mujer Desnuda, que se le conoció, pero en alto fue el modelo 6. El tenor, el 10M y en el barítono el 12M. En los años, durante estos años, los años 20 fueron los años durados de la compañía Kohn. En estos años, la compañía Kohn domina el mercado absoluto de la fabricación y distribución en todo el mundo de instrumentos de saxofón, los saxofones. Y claro, ellos siempre siguieron fabricando trompetas, la trompeta también de muy buena calidad, muy buena calidad las trompetas, la Wonder, excelente trompeta, sacaban tubas, sacaban trombones. Es una compañía que era completa. Tal vez los clarinetes, si yo tuviera algo que decir en lo que eran un poco débiles eran los clarinetes y en las flautas, pero cornos, los mejores cornos los fabricaba Kohn, tubas, trombones de buena calidad, trompetas de buena calidad y los saxofones, ni se diga, en esos años ellos dominaban el mercado. Muchos me preguntaban sobre la compañía de Kelwer, que también tiene saxofones de tonos enrollados. Y bueno, déjeme aclarar que la primera compañía que sacó el invento de los tonos enrollados fue de Kohn durante los años 20, que fue cuando también se esforzaron en hacer instrumentos de un grabado muy hermoso. Hay unos diseños de grabado en oro, que actualmente esos instrumentos existen y que no se les ha caído ni el grabado, ni en la laca, en el latón. Es un trabajo perfecto. Hay unos instrumentos que he tenido, en este momento no tengo, pero hay unos con chuberry que son de plata y la campana por dentro es baño de oro y están intactos. Y tienen 100 o más de 100 años. Y están intactos esos instrumentos por la calidad que se hacía en esos años. Porque Kohn, como le comenté en el comienzo, Kohn tenía empleados que trabajaban 24 horas. Tenían una, ¿cómo le llaman? Un departamento encargado de trabajar 24 horas en la perfección. La supervisión para mejorar la calidad en todos los aspectos de los instrumentos. ¿Por qué? Porque en esos años Kohn era la compañía número uno en el mundo. Otra cosa muy importante. Kohn lo que hacía también era que fabricaba muchos instrumentos para otras compañías, lo cual se le conoce actualmente como stencil. Había compañías de otros países o compañías o escuelas o el gobierno americano que le pedía modelos para estudiantes o para, mayormente para modelos estudiantes y él fabricó. Hay un sinfín de instrumentos como el Continental es fabricado por Kohn, como el Henkir es fabricado por Kohn, el Sears, como la tienda Sears es también. Inclusive por ahí tengo una flauta Sears que fue fabricada por Kohn. Selmer también fue fabricado por Kohn, pero abusado. No Selmer París. Hay unos que dicen Selmer. USA. USA. Ese Selmer fue un pedido que en esos años, aproximadamente a finales de los 30, cuando Bundy Selmer ya les había comprado la compañía Selmer a los dueños Henry de Francia, mandaba hacer saxofones con el logo de Selmer, americano, de Estados Unidos, no francés, a Kohn. También hay otro como el New York, modelo New York, fabricado por Kohn. Hay una infinidad, hay una infinidad de modelos que fueron fabricados por Kohn y que es muy fácil saber porque el sistema es muy parecido. En los años 20 es el auge de la compañía Kohn. Para mí, los modelos Kohn-Chuberry, para mí, este es un punto de vista mío, me gustan más que los 6M de Kyleri, me gustan mucho más. Me gusta su tono, su sonido, su afinación, es increíble. Ahí sí ya depende del gusto de cada quien. Él fabricó durante estos años el sopranino en mi bemol, el soprano en tono de do, el tenor en si bemol, el soprano recto y curvo en mi bemol, que por cierto, el soprano curvo es actualmente el soprano más cotizado en todo el mundo y uno de los más caros. Hay otros modelos, claro, pero uno de los más caros que se siguen vendiendo, que fueron fabricados entre 1925 aproximadamente a 1930, el Kohn-Chuberry soprano curvo, que llegan a costar hasta 5,000 dólares, dependiendo del grabado que tengan, porque aún se mantienen en excelentes condiciones. También sacó un soprano que se le llama meso-soprano en tono de fa, F-meso-soprano, que solo lo he visto en fotos, muy, muy raro este instrumento, difícil de conseguir, que cuesta, lo he visto que se venden hasta 60,000 dólares, porque es un instrumento muy extraño y la compañía solo los hizo en muy pocas cantidades. También hizo el Kohn o Sax en tono de fa y el Mi bemol alto también y el Mi bemol melódico en barítono y en bajo también fabricó el Si bemol. Así que estos instrumentos, para mi punto de vista, son los mejores fabricados. Después, después de la época transicional de los 30 a los 35, como les comentaba, sale 6M. Hasta que en 1943 o 42, no estoy muy seguro, la compañía cierra su fabricación de instrumentos o cancela su fabricación para dedicarse a producir artículos durante la Segunda Guerra Mundial. Esto ya fue durante el periodo de la fabricación de los instrumentos 6M o conocidos como 6, como Lakey Lady o Mujer Desnuda, que sacaba barítono, tenor y alto. Hay muchos saxofones que salieron en el año de 1945, 46, pero esos instrumentos fueron fabricados antes de la Segunda Guerra Mundial y quedaron guardados en bodega. Entonces, muchos que tienen por decir un 1945 o 46, ellos saben que ese instrumento fue fabricado en 1942, pero no salió al mercado porque cuando ya estaba para salir en el año de 1943, un año después de la fabricación, que fue el año que entró Estados Unidos a la guerra, esos instrumentos ya no salieron y tuvieron que esperar hasta después de que todo volvió a la normalidad. Durante este periodo, la compañía con todavía sigue fabricando los instrumentos con tonos enrollados, que da fin hasta 1947. 1947, estos instrumentos, especialmente en el tenor, son los más cotizados actualmente en el mercado y comparados con los Selmer París. Aproximadamente con el número 300.000 es cuando se deja de fabricar instrumentos con tonos enrollados y en 1947 ya es el último año en que algunos modelos son enrollados y algunos ya nacen con los tonos rectos, como este con que tengo aquí, que ya no tiene tonos enrollados después de 1947. Los instrumentos que se fabrican durante 1931, el periodo de 35, al periodo de 1947, son los instrumentos de Kohn más valuados, son los instrumentos que son más caros. Durante ese periodo también sacó otros modelos como el Kohn Constellation Alto, que también es muy caro y sacó otros dos o tres modelos más de lujo. Sin embargo, los más famosos siguen siendo el 10 en tenor, el 6M y el 12 en barito, un saxofón muy confiado que también lo sacó hasta la grave. Hay muy pocos, pero también lo hizo hasta la grave. Posteriormente, se sigue la fabricación de 1947 en adelante y ya se le considera como el segundo periodo de los saxofones con Necky Lady, el cual persiste hasta 1956 aproximadamente, pero ya no tienen la misma popularidad que tenían los instrumentos que estaban funcionando con anterioridad, de los años anteriores. Para mí, todavía suenan bien, todavía tienen la misma calidad, pero en el mercado ya no están valuados como un instrumento que tiene tonos enrollados. Y bueno, ya posteriormente de esos años, después de 1956, siguen fabricando, pero de ahí en adelante empieza, es cuando empieza a perder calidad la compañía Kohn. Bueno, entonces después de esos años, ya en 1956 y en 1960 comienza la decadencia de la compañía Kohn. Kohn es comprada nuevamente por Crowell y decidieron moverla a la ciudad de Avilet, Texas y se cerraron las compañías en el car indiana. La producción de instrumentos de estudiantes se trasladó a Hapol. Otro punto muy importante. Hay instrumentos que fueron fabricados por Yamaha y que dicen Kohn. Lo hay en saxofones, lo hay en trompetas. Es posible que lo hay en diferentes instrumentos. No hay mucho registro de esto, pero yo los he tenido. Y para muchos que tocan trompetas, buscan las trompetas que dicen Japón, dicen Kohn, pero hechos en Japón. Y lo mismo hay saxofones que dicen Kohn, pero fueron hechos en Japón, por Yamaha. Esto pasó en 1969 cuando la compañía se vende y se mueven a hacer instrumentos a otra parte del mundo porque en estos años es un periodo muy famoso por su mano de obra de muy mala calidad de la compañía Kohn. En ese mismo año, a finales de ese mismo año, la compañía Crowell decide también abrir una nueva fábrica en Nogales, Arizona. Esto fue en 1969. Así que para el año de 1971, ya completamente no se estaban fabricando modelos profesionales en Indiana, en Elkara Indiana. Ya no se fabricaban. Posteriormente, la compañía brinca la frontera con México, a Nogales, México, porque para muchos que no saben, hay Nogales, Estados Unidos, Arizona, y hay Nogales, México, Sonora. Por eso muchos saxofones Kohn, especialmente el 16M, dice hecho en México. Ahí, ese instrumento es muy mal cotizado, suena bien. Tal vez no tenga la calidad que tenía un instrumento que fue fabricado antes, pero es un instrumento decente. Es un buen instrumento. Sin embargo, muy mal valorado por los músicos, especialmente cuando ven que dice hecho en México, dicen que de muy mala calidad. Posteriormente, la compañía se vende otra vez, en 1983 aproximadamente. Por esa razón, es muy difícil conseguir los números de serie después de los años 70, porque la compañía mandaba hacer los instrumentos a otras compañías. Tal es el caso de los 21M o los 52M que fueron hechos por Kelwer en Alemania. Algunos, como comenté, fueron hechos en Japón. Y algunas otras compañías fabricaron instrumentos para Kohn, pero ya no tenían la misma calidad que tenían durante los periodos antes de 1960. en ese año hay diferentes modelos que salen en el mercado como el 18M, como el 20M, como el 21M. Muchos de ellos fueron fabricados en Estados Unidos y muchos de ellos fueron fabricados en otros países y tienen un sonido diferente. Y así siguió la compañía cambiando de dueños hasta que en 1985 esta compañía se fusiona con King Musical Instrument en Estados Unidos y así ya forman la compañía United Musical Instrument o UMI. Y que más tarde esta compañía se fusiona con Selmer en Estados Unidos y en el 2002 ya completamente se le conoce, se fusiona y se le da el nombre de Con Selmer Inn, lo que actualmente a lo que actualmente a nosotros conocemos como Con Selmer Inn en donde están fusionadas muchas compañías como la Con, como la King, como la Armstrong, como la Wiesenbach, como Yanai Saga, también son distribuidores de Yanai Saga, como a los instrumentos Vito también. actualmente todas esas compañías se han fusionado en la compañía con Selmer. Hay un poco de mala información con respecto a los números de serie en estos años. Voy a tratar, voy a hacer lo posible de poner una lista de los números de serie y fabricación durante este periodo porque durante este periodo es que se fabrican los modelos 18M, los 20M y los 21M y ahí está donde es difícil de encontrar la información correcta y esto también pasó por ejemplo con los tenores que se fabrican el modelo 22M y se fabrica también el clásico con 20M de Con que en tenor que muchas veces no dice 20M solamente dice Con y que algunos fueron fabricados en Alemania y otros fueron fabricados en Estados Unidos y algunos en Japón. Bueno, voy a dar un pequeño resumen de los modelos de Con primer modelo que fue el Wonder Wool Rester de 1888 y termina más o menos en el 94 en 1894 y ya en el 95 comienza el Wonder Improve que termina su fabricación aproximadamente en 1917 luego viene el Wonder New Invention que fue de 1900 que sale de 1910 a 1912 1924 el Wonder Improved seguía saliendo durante si siguió saliendo durante siete años después de que salió este modelo en 1910 y hasta 1934 que era por fin después nace el New Wonder serie 1 que ese empieza en 1914 y termina en 1924 y luego sale el Wonder Virtuoso de 1924 a 1930 que es el Wonder Virtuoso que se le conoce que se le conoce el Deluxe que trae a la mujer pero es completamente desnuda en los modelos 10 viene medio cuerpo nada más pero en este modelo hay muy pocos por eso se le llama como el de lujo durante este mismo periodo también salió el New Wonder el Chu Berry se puede decir que uno de los más famosos de la con el New Wonder 2 que trae los tonos enrollados y el micro afinador de 1924 a 1930 después en esos mismos años saca el 22M 24M también en tenor y barítono y luego el transicional que lo saca 1930 al 35 y el 10M y el 6M que se le conoce como Artist Naked Lady de 1935 a 1943 aproximadamente aunque siguieron saliendo hasta el 47 como les comentaba después de la siguiente guerra mundial sacaron los modelos que tenían en la fábrica y que no habían salido 35 al 43 también saca otro modelo que es el el Conqueror 26M o 30M un saxofón de lujo de modelo profesional también sacó el Constellation 28M esto en el año de 1948 aproximadamente al 52 y de ahí ya saca los modelos estudiantes como el Director el Condirector 14M el 16M o 5 estrellas y ya posteriormente en los años 80 en los años 70 perdón saca el 20M que se extiende hasta los años 80 el 20 21 18M y también en estos años de 1980 a 1985 saca un modelo que se le llama el modelo modificado Morphe de DJH Morphe de Conn que se grabó que se fabricó también en Alemania que traía algunos tonos enrollados también sacó el 22M sacó algunos otros modelos de Conn hay un modelo profesional que sacó que lo he tenido que es el 5M que es el modelo más actual que sacó profesionalmente cuando era AMI cuando no era Conn Selmer en los años 90 es un saxofón que lo consideran de nivel profesional honestamente no me gusta mucho es buen saxofón pero no tiene la calidad y el sonido que tenían los saxofones que se fabricaron de 1924 a 1947 es la época dorada de Conn la época de la Big Bang la mejor época de los saxofones Conn en donde no tuvo competencia con ninguna otra compañía en el mundo bueno ahí está la información de Conn doy una información a grandes rasgos hablar de la compañía Conn es hablar de toda la historia americana de instrumentos musicales y por lo tanto seguiré presentando más modelos por separado y hablaré de ellos más en específico en especial de los modelos que se grabaron que se produjeron en los años 80 como de 70 hasta los 80 como 21 22 18 que me lo están pidiendo agradezco mucho que nos siga por este canal denle like como siempre si le gusta compartan nuestros videos porque eso nos ayuda y nos motiva para seguir adelante y tenga la campanita prendida para las notificaciones gracias por su preferencia gracias por estar con nosotros como siempre sus preguntas son bienvenidas se despide su amigo Evel Delgado de The House of the Bad Music nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!